Un nuevo proceso para la actualización del Plan Regulador de la Comuna de Ancud, que data del año 1996, anunció el alcalde de esta comuna, Carlos Gómez, en el marco de la audiencia que durante esta mañana sostuvo con el director regional del Servio, Fernando Gunkel. La autoridad comunal dijo que se hace necesario avanzar en la adecuación de este instrumento, fijando como prioridad la consecución de los recursos de financiamiento para concretar los aspectos técnicos que demanda este objetivo. Necesitamos tener financiamiento para comenzar a trabajar este instrumento a partir del próximo año. Y en este sentido estamos explorando dos fuentes de financiamiento. Primera, el FNDR. Está en el ARIS del 2022, lo que podría ser no la modificación del Plan Regulador, sino un nuevo Plan Regulador para la Comuna de Ancud. Y en segundo lugar, también estamos explorando que sea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos pueda dotar de los recursos económicos para llevarlo adelante. Este es un compromiso que queremos cumplir en esta administración tal como lo comprometimos. Y es un proceso largo. Es por eso que lo comenzamos a trabajar en forma inmediata. Estamos dentro de los próximos días, seguramente, contratando a una consultora externa que nos pueda llevar adelante todo el proceso de la formulación inicial de este proyecto para obtener la recomendación técnica y estar en condiciones de optar a un financiamiento a través del FNDR para el año 2022. Y si eso así no ocurriese, quisiéramos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pueda entregar este financiamiento. Hoy día, Ancud requiere, en forma urgente, un nuevo plano regulador, porque hay una serie de restricciones que se tomaron en su momento y que hoy día, con un buen estudio, quizás pudiésemos tener una realidad completamente distinta. Necesitamos ampliar también todo lo que es la zona urbana para así poder contar con una mayor cantidad de superficies de tierra que puedan adquirirse, ya sea por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o por la propia municipalidad, a través de la gestión de proyectos por medio de la subdere para comprar estos terrenos y ampliar el número de viviendas que podamos estar construyendo año a año. Zona industrial es otro tema que es urgente para la comuna de Ancud. El último intento de actualización del plan regulador de la comuna de Ancud se concretó el 2015. Sin embargo, la propuesta, si bien aprobada por el Consejo Regional de la época, fue rechazada por Contraloría, instancia donde se contrataron al menos 18 observaciones, lo que en la práctica, tanto por aspectos técnicos, jurídicos y de recursos, dejó sin posibilidad de subsanar el instrumento que en la pasada campaña municipal se convirtió en tema permanente de debate en función de proyectar el desarrollo territorial de esta comuna. Gracias por ver el video.